En Ginoteca se llevó a cabo el concurso departamental Fuerza Bendita, Manos Laboriosas que Transforman, donde participaron emprendedores de diferentes municipios del departamento. Son personas con discapacidad, nosotros tenemos el día de hoy aquí artesanos, elaboración de vino, elaboración de maceteras, tenemos pintura, diferentes participantes con discapacidad visual, con síndrome de Down y con discapacidad motora, adultos mayores que se han esforzado por realizar su emprendimiento. Tuvimos la participación de 15 emprendedores en tres categorías, agroindustria, manualidades y artesanía tradicional. Este año logramos la participación de los municipios del CUA, San Rafael del Norte y efectivamente Ginoteca. En cada categoría se escogieron a los tres primeros lugares quienes recibieron premios en efectivo y canastas básicas por parte de la Alcaldía, el MEFCA, MIFAN y Promotoría Solidaria. Más que todo se vio la presentación del producto, la elaboración, el material, también la técnica que utilizas en el producto y la armonía en cada producto, ya sea en lo artesanal, ya sea en la parte de la manualidad y en la parte de la industria. Te podría decir que es sorprendente que se estén promoviendo a estas personas porque antes era como que estaban ahí y ahora van teniendo protagonismo y o sea, a mí me encanta que lo sigan haciendo así. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.